Hacía mención de que usted ya forma parte de la familia sin censura, que no es una invitada recurrente. ¿Hubo alguna mención de usted en algún artículo? No lo entendí bien, no le he preguntado. No, no, es que hacen una mención de una, sí, en un artículo, que yo que soy invitada frecuente y le puse al chico que hizo la mención, le digo, no, no, yo no soy invitada frecuente. Yo soy parte del equipo y cada semana, cuando se puede y además, digamos, no cuando se puede, cada semana, salvo que hubiera alguna emergencia y no pudiera, participo del gusto y el honor que tú me, con lo que me privilegias, Vicente, de darme y permitirme hablarle a quienes nos escuchen. Entonces, más bien era una respuesta a quien trata de minimizar mis participaciones como, ay, de repente apareció, no, no, no. Y además, en las buenas y en las malas, que no quede sin decirse porque eso también lo he dicho a propósito de tu espacio y del trabajo que han hecho ustedes desde hace tanto tiempo. Que, por cierto, que ese también quede claro, la historia y la trayectoria del periodista Vicente Serrano no empezó tampoco con el proyecto de Sin Censura. Esa es otra cosa. Y, por tanto, bueno, pues nada más agradecerte, como siempre, el espacio y el tiempo, Vicente. Gracias, doctora. Gracias. Por cierto, hay que cerrar invitando a la gente para que la siga en redes sociales y en los espacios en los que participa, doctora. Pues sí, como siempre. Ay, mira, es que tengo aquí, es que se cayó. Y sí, Vicente, entonces no estamos con internet. Es una cosa que no te cuento. Bueno, Leti Chelius, arroba Leti Chelius mi Twitter y escribo una columna semanal en Sin Embargo MX. Y bueno, ahí me pueden seguir y encantada de la vida. Y pues como académica desde el Instituto Mora, produciendo lo que corresponde, Vicente. Mando un abrazo, doctora. Muchas gracias siempre por decir presente y ser miembro de esta familia Sin Censura. Gracias, Vicente. Un abrazo a todos y a Ceci siempre. Gracias, Ceci, querida. Cuídese. La doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros.